Bueno, un poco vinimos a hablar de dos obras que tenemos, una en ejecución y otra próxima a comenzar, que son muy importantes para la localidad. Una es la reconstrucción de dos alcantarillas que hoy hacían las veces de reten en los casos de las lluvias abundantes y se inundaba un barrio muy importante en nuestra localidad. Era una obra que se venía llevando adelante y proyectando desde hace mucho tiempo y que bueno, ahora se consiguieron los recursos como para poder hacerla. Ahora está en marcha, bueno, hablamos de eso con la gobernadora y de cómo seguía esta obra que obviamente está garantizada hasta su conclusión, que va a ser en un tiempo de alrededor de 4 o 5 meses, creemos. Y otra obra es la de un paseo recreativo al lado del canal cementado, que ya también ha actualizado y están empezando a girarnos los fondos para comenzar. Dos obras realmente muy necesarias para nuestra localidad. No había un paseo recreativo ni una senda peatonal en nuestra localidad donde la gente pudiera tener un lugar seguro para poder hacer sus actividades. Y como te dije anteriormente, la de las alcantarillas era un tema de seguridad y de tranquilidad para un barrio que cada vez que hay pronóstico de lluvia, rezaba y miraba para arriba para no sufrir las consecuencias de que siempre sufrían. Así que, dos obras muy necesarias y que realmente le van a cambiar la calidad de vida a un barrio y también a una localidad con el tema del paseo recreativo.